Esta tercera noche en blanco de Jaén podía quedar ensombrecida por la primera noche de la Roja en el Mundial. Quiero que gane España, por supuestísimo, pero esto me gusta más. En la presentación, todas las instituciones que la hacen posible, muchos de los voluntarios que la hacen plausible y mucha gente para la que se hace. Perfecto, ya tengo una excusa para salir con amigos. Es una excusa y una oportunidad. Me parece una gran oportunidad que en la noche en blanco se puedan abrir todos los monumentos y encima gratuitos para que toda la gente pueda conocer nuestra historia. Tú lo puedes ver y lo conoces, pero no es lo mismo cuando te lo explican y te cuentan la historia. Antes incluso de que llegara la noche, los palacios se mostraban engalanados. Sus patios lucían prendas de arte o vestían prendas de color. Se estaban enseñando. El tercer tribunal de la Inquisición Española que se crea es el Tribunal de Jaén. El primero en 1481 en Sevilla, el segundo en 1482 en Córdoba y el tercero en 1483 el de Jaén. Entran y salen de ver los artesanados y azulejos moriscos de los restos de una iglesia o se van a oír música. Sabíamos que estaban tocando por aquí y ahora yendo para la catedral por lo que veamos, porque con el niño tampoco podamos tratarnos mucho. Es el que manda. Un concierto de jóvenes que aspiran a músicos, conciertos de músicos, músicos, talleres, bailes, exposiciones. En Jaén hay mucha cultura y el fútbol no ha incidido, por lo menos en esta visita. 70 actividades en una noche en blanco que se temía perder ante el poder de la Roja.